Estamos ubicados acá en la altura del puente Quilcay, como se sabe, acá se han instalado las carpas para las vacunas, la segunda, tercera dosis contra la COVID-19. Como se puede apreciar en imágenes, son pocos los ciudadanos que nos están pidiendo a sacarse sus vacunas en la primera, segunda, tercera dosis. Pero donde estamos viendo una gran cantidad de gente de demanda son en aquellas carpas donde se están pasando las pruebas del descarte a la COVID-19. Aquí, una vez más, la red Salud Guayla Sur ha instalado las carpas para poder ver el descarte de la COVID-19. Como pueden ver, es impresionante la cantidad de personas de diversas edades que están pasando por el descarte de la COVID-19. Más o menos acá debe haber unas 10 a 12 enfermeras que están haciendo el paso de la COVID-19. Y como lo ha indicado el director regional de Salud, por lo menos acá en Huaraz, que en la región Anca se tiene abastecida de pruebas antígenas y pruebas moleculares. Porque hay en otras partes de la región Anca es que ya no hay, ya no hay pruebas antígenas y pruebas moleculares, lo que está originando, que ya no se pueden sacar las pruebas. O en caso contrario, cada ciudadano tendrá que pagar su propia prueba porque ahora esto ya se vende en las farmacias. Miren ustedes el panorama y la gran cantidad de demanda de ciudadanos que quieren hacerse un descarte a la COVID-19. Bueno, ¿cuáles son los motivos? Bueno, ellos mismos deben de saberlo, ¿no? Dónde se han contagiado, cómo se han contagiado, porque inclusive para cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de ingreso o viaje que usted quiera hacer, están pidiendo no solamente la vacuna, sino también, no el haber pasado la prueba antígena. Es grande la demanda que se está viendo acá, pero reiteramos, felizmente hay pruebas. Realmente hay pruebas antígenas y moleculares, porque en otras regiones ya no tienen, ¿no? Ya no hay en el almacén. Y si no hay en el almacén, ahora pueden comprarlo en las farmacias. ¿Y eso qué significa? De que usted tiene que pagar, ¿no? Un monto económico. Bien, este es el panorama, entonces, que estamos apreciando acá en la esquina del puente Quilcay. Gran demanda para hacerse las pruebas antígenas. Acá lo que tiene que hacer usted acá es tener paciencia y buen humor. No molestarse, no enojarse. Y entonces, así está la demanda. De las pruebas antígenas.